La gala de los premios del deporte andaluza ha tenido lugar en la ciudad de Huelva. En ella se han entregado galardones a las personas y entidades andaluzas más destacadas en los diferentes ámbitos deportivos en 2009. Dicha gala, que tuvo lugar en el Gran Teatro de la capital onubense, fue presidida por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, que resaltó la importancia de la apuesta por el deporte. Hemos creado los centros de alto rendimiento que en esta comunidad autónoma empieza a ser líder en todo el Estado español. Nosotros apostamos por el deporte de base, por el deporte escolar. Nosotros aportamos por los eventos deportivos. Valterrama, desafío Doña Ana, tenis experio, esa hermosa dualidad entre turismo y deporte empieza a ser extraordinariamente importante en nuestra comunidad. Pero nosotros hoy hemos venido aquí a valorar el esfuerzo, la superación, el trabajo de unos deportistas que nos enseñan y que saben mucho de sacrificios y de renuncia. Entre los galardonados como mejores deportistas de 2009 se encontraban el cordobés Felipe Reyes y el malagueño Carlos Cabezas, ambos campeones de Europa con la selección española de baloncesto. Este último no dudó en destacar la importancia del reconocimiento. Es importante ya que pertenezco a una generación muy buena, que hemos conseguido títulos inolvidables y éxitos muy importantes. A lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de tener estos tipos de acontecimientos y premios y siempre es un orgullo muy grande poder estar aquí. El premio al mejor equipo andaluz ha sido para el combinado senior femenino Club Deportivo Córdoba, campeón de la primera división nacional de la Copa Ibérica y de la Supercopa. El reconocimiento a la mejor promesa del deporte ha sido para la jugadora onubense de badminton Carolina Marín, mientras que el premio al Juego Limpio ha recaído en la Fundación Canuté. Las windsurfistas Marina Alabao y Blanca Manchón fueron reconocidas como las mejores deportistas del año. Esta última valoró la importancia de que se le reconocieran sus méritos desde Andalucía, tierra que le ha visto nacer y formarse como deportista. Yo soy andaluza y la Junta Andalucía también es mi patrocinador y a este premio le tengo un especial cariño porque sé que lo dan ellos y que estamos todos aquí y que es una vez al año que nos juntamos y siempre está muy bien que te den el premio grande a ti. Otros premiados fueron el Real Círculo de Labradores con el reconocimiento a la mejor labor por el deporte. Los galardones a los mejores deportistas con discapacidad fueron para los ciclistas almerienses Juan Emilio Gutiérrez y Ana López. La Junta de Andalucía concede estos premios desde 1987. La consejería apuesta firmemente por fomentar el deporte base como medio para formar deportistas de éxito, haciendo hincapié en los valores que convierten al deporte en una identidad cultural extendida por todo el mundo y que ahora forma parte del amplio elenco de tradiciones andaluzas. Asimismo se quiere recalcar la imagen de deportistas andaluces que son referentes a nivel internacional como valor fundamental para incentivar el turismo en Andalucía.